Iniciamos ya en este mes de diciembre con todos los festejos para todas nuestras personas en nuestro municipio y el primer festejo es el día martes, martes 6 de diciembre. Tenemos el tradicional baile del adulto mayor, pero ahora con el motivo navideño, pues será el baile navideño para el adulto mayor. Esperamos a todos los abuelitos que no se lo pierdan, como siempre, su merienda, su diversión, bailarán y pues pasarán una tarde de mucha diversión. ¡Gracias!